Un estudio de la Universidad de Michigan acaba de confirmar lo que muchos ya sospechaban. Los perros acaban siendo un espejo de sus humanos, adquiriendo muchísimas características de su personalidad. Dennis Urrutia lleva 28 años entrenando canes y confirma los resultados de esta investigación. He visto personas que son extremadamente calmadas, bien relajadas, y he visto el perro también que es extremadamente calmado. En el estudio se analizó a 1.600 perros de 50 razas diferentes y el resultado no dejó lugar a dudas. Las personas que son sedentarias tendrán perritos sedentarios y hasta subiditos de peso. Si la persona es extrovertida, el perro lo será también, y si es tímida, es probable que su mascota también lo sea. Héctor Verón y su esposa son papás perrunos de Sacha desde hace 8 años. Ella, más que todo, tiene el mismo carácter, la forma de ser de mi esposa. Es la forma de ser de ella. Ahora, esta perrita presiente la energía de uno. Incluso han notado que a la perra le molesta el mismo tipo de cosas que a ellos los hace sentir incómodos, y así lo manifiesta. Cuando uno toca a alguien, o se está abrazando, y es muy fuerte el abrazo, o molestando con manos, ella se pone nerviosa, pone a ladrar, como que piensa que hay violencia, porque aquí en la casa no hay de eso. ¿Y eso de que los perros se parecen a sus dueños? He visto perros que también son muy físicamente, se parecen al dueño. Inclusive el perro mío es muy parecido al mío, del mismo color de mi uniforme, y muchas veces me comparan con él, que somos muy similar. Otro descubrimiento. Los perros evolucionan y cambian de personalidad, igual que los humanos. He visto perros de 6, 7 años, que estaban acostumbrados a otro tipo de vida. O sea, fueron un poquito maltratados, y va a una casa donde le dan puro amor y cariño, y el perro ha cambiado 50, 60 por ciento. Pero con estudios o sin ellos, todos los que tenemos mascotas sabemos que en efecto existe una conexión muy especial entre ellas y nosotros. El que nos parezcamos o no, es solo parte de la misma ecuación. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Lourdes del Río, Univisión.